Pero como están Nes, por ejemplo, y como están en cuenta, en día nos encontramos de regreso con este juego llamado Buena Pizza, Gran Pizza, así es, en el cual, recuerden que estamos en el evento de verano, y que más que nada, el día de hoy nos encontramos en el día número 6, en el cual ha llegado otra vez esta persona, en el cual nos pide que hagamos 3 pizzas diferentes, que sean tan diferentes entre sí, como mis 3 deportes favoritos, Surf, Skate y Snowball, vamos a poner que, para dejarlo claro, quiero una pizza de aguacate, una de pepperoni y otra de queso. Así que más que nada, ahorita vamos a estar haciendo estas pizzas en el cual, me imagino que todas van a llevar salsa y queso, por lo cual ahorita vamos a hacer estas pizzas, que la verdad, en cuanto a la parte de aquí se escucha un poco fácil las pizzas en las cuales nosotros vamos a estar haciendo ahorita, y recuerden dejar en los comentarios si ustedes tienen alguna duda sobre eventos anteriores, o que a lo mejor ya han pasado, y que si obviamente en el video, esto lo estoy grabando antes de que se suba el video en el cual abarqué dos días, si le va bien, pues solamente ya voy a estar haciendo videos, videos que sean de dos días, o que abarquen dos días, para que así nosotros podamos estar avanzando en cuanto a la parte de los días, y yo pienso que al final, el día en el cual pongamos ya, en cuanto a la parte de, ya todo estoy listo, pues yo pienso que voy a tener que hacer, o grabarlo luego, en cuanto a la parte del último día, para que ustedes tengan tiempo de ver, que es lo que tienen que estar haciendo ese día, o si no, lo más probable es que a lo mejor sea sin audio, ya que como va a ser algo tarde, ya ven que se activa como a las 12 de la noche, por lo cual a lo mejor ese no tenga audio, pero espero que les pueda estar sirviendo, a lo mejor va a tener alguna musiquita, o algo así, para que les pueda estar sirviendo a todos ustedes, y que en ese día, pues solamente tengan más de un día, para que ustedes puedan estar acabando con esa misión, porque los días están contados, y no podemos estar así, entonces más que nada, también voy a ver después de, en cuanto a la parte del horne, en el cual nosotros vamos a estar tomando para todas estas partes de las pizzas, pues obviamente ya tener un poco más acompletado todo esto, y ponernos más al orden en cuanto a la parte de lo que nosotros vamos a estar haciendo en estas pizzas, porque como les digo, vamos un poco atrasados, en cuanto a la parte de las pizzas, por lo cual, pues obviamente todo esto para que valga la pena, como les digo, a lo mejor el último día, va a ser sin audio, pero si va a haber video para que ustedes puedan estar, pues viendo la parte de como hacer las pizzas, en el cual nos puedan estar tocando en ese tiempo, y si ustedes tienen alguna duda, pueden dejar en los comentarios, y ya con mucho gusto, yo les trataré, de estar ayudando, para que así podamos estar acompletando, los días del evento, con estas, pues la verdad, muy entretenidos, muy, pues informativos, en cuanto a la parte, de este video de buena pizza, gran pizza, que la verdad, ha sido algo bastante bueno, y ya hemos pasado, la primera persona, vamos con la número 2, para ver que es lo que nos dice ahorita, ok, un fruto que cuando estoy surfeando, hacen, le vamos a preguntar que, salsa, jamón y queso, por favor, ponla en el horno dos veces, hay que hacerlo tal cual, como nos está pidiendo, porque recuerden que puede que no le vaya a gustar, salsa nos han dicho cual, así que le vamos a poner, salsa de tomate, esta es la parte de la pizza, que casi siempre le ponemos, jamón y queso, la vamos a completar, con la parte del queso, y ya después de aquí, ya ponemos, la parte del jamón, que tendríamos de este lado, para poder estar acompletando, estas pizzas, que recuerden que son, 14 días, los cuales vamos a poder estar, obteniendo en este juego, que la verdad, en cuanto a la parte de este evento, ha sido bastante bueno, bastante entretenido, el no solo los puede estar, pues solamente aprovechando, estas partes de aquí, en el cual ahorita estoy checando, si es que no nos dice, ah, que bueno que me acordé ahorita, que quiere que la pasemos dos veces por el horno, porque todo eso nos puede afectar, a que no vayamos a ponernos, en cuanto a la parte del orden, y todo ese tipo de quads, para que también, estar al pendiente de todo esto, ya con esto, ya tendríamos nuestra pizza lista, para poderla estar entregando, y ya dársela a la persona que está aquí, siguiente por favor, ya sería la número 3, ya nada más nos faltarían, otras dos personas, para poderlas estar atendiendo, obviamente, y poder estar avanzando en esta parte, mi reporte favorito es el sur, vamos a preguntar que, todos los ingredientes verdes, ok, todos los ingredientes verdes, eso quiere decir, que lo más probable es que quiera salsa pesto, le vamos a poner esto, también los verdes cuentan como el jalapeño, así que le vamos a poner eso, este no cuenta, porque la gran parte de eso es, como moral, entonces no le vamos a poner eso, que nos está diciendo anteriormente, así que más que nada, eso lo vamos a dejar afuera, todos los ingredientes verdes, ok, no nos ha hecho algo más que, en cuanto a la parte de eso, por lo cual, el único que vamos a poner, ya de aquí le vamos a poner el aguacate, le vamos a poner después, la albahaca, los pimientos que tenemos de este lado, y también para estar completando más, en cuanto a la parte de estas misiones, después le vamos a poner el pimiento de este lado, ahí estaría, y ahorita vamos a tratar también de ponerle, la verdad, dudo que sea la fruta morada, porque esa no creo que cuente, pero bueno, a lo mejor si lo ocupa, pero por el momento nosotros vamos a poner, como les digo, el aguacate, el pimiento, la albahaca y el jalapeño, también cuenta como verde, así que también vamos a poner esto, a ver si es que lo acepta, y también para estar ya entregando esta pizza que nos ha pedido el señor de este lugar, ya con eso completaremos nuestra pizza todo verde, la otra, como les digo, no se ve tan verde, por lo cual, no la vamos a contar como si fuera verde, ahorita le vamos a partir esta pizza, que no nos ha hecho que la pasemos más veces por el horno, para estar entregando de esta pizza al señor, ahí está justo lo que él quería, ya la hemos entregado, y vamos con la última persona de este día número 6, ¿qué pasa amigo Steve? me pidió que viniese y tocar algunas canciones de Thor, ok, le vamos a poner que, queso, aceitunas y anchovas, con salsa de pizza y aguacate, muy bien, ahorita vamos a estar haciendo esta pizza de aquí, chéquenselo de verdad, en cuanto a la parte del tiempo que llevamos ahorita, vamos bastante, casi podamos estar abarcando más, en cuanto a la parte de los días que tenemos aquí, y ponernos más al corriente, de los días que nos hacen falta, ok, queso, vamos a poner las aceitunas que tendríamos de este lado, como les digo, por si ustedes ya van un poco más adelantados, para que no se esperen más en cuanto a la parte de los demás días, le vamos a poner las anchoas, y también como les he dicho durante todos los videos, pueden dejar sus dudas que tengan, y con mucho gusto les voy a ayudar a responderles las dudas que tengan, para así poder estar avanzando, queso, aceitunas, anchovas, con salsa y aguacate, ya se me había pasado de ponerle el aguacate, que es el último ingrediente que nos pide, y que recuerden que más o menos deben de ser 18 ingredientes, por cada, más bien 18 cantidades que le van a poner por cada ingrediente que ustedes le pongan a esta pizza, le pusimos queso, aceitunas, anchovas, con salsa de pizza y aguacate, oh, chéquense, me parece que quiere 3 pizzas así, por lo cual ahorita vamos a hacerle de una vez sus pizzas que quiere, para estar acompletando ya de una vez todo esto, y tener todo esto más junto, lo cual suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, es totalmente gratis, y que más que nada ayudas mucho a que podamos estar avanzando en cuanto a la parte de estos juegos de buena pizza, gran pizza, que la verdad nos la pasamos muy bien con todo lo que nos va, pues pidiendo, haciendo los progresos que tenemos que estar, pues juntando en este juego, si yo pienso que así la verdad se nos acomodaría mejor, para ponernos al corriente de lo que tenemos anteriormente, y obviamente ya tener los días pues más listos y dispuestos para que nosotros podamos estar avanzando en cuanto a la parte de estos juegos, que la verdad en cuanto a la parte de este evento, ya va quedando mejor mi pizzería, aún no la he mostrado, al final de que terminemos todos estos tres eventos, les voy a mostrar cómo ha quedado mi pizzería, que la verdad aún no tengo mucho dinero, por eso sigo haciendo misiones extras, para que así nosotros podamos estar juntando un poco de más dinero, y también pues solamente estar comprando más cosas en nuestra pizzería, para que se vea un poco mejor, ya tendríamos las tres pizzas de la señora que ahorita ha llegado, para poderlas estar entregando, y obviamente partiendo de la mejor forma, en el cual creo que nos ha hecho, ok, que estos aceitunas, no me parece, no nos ha hecho, por lo cual la vamos a cortar como siempre, ya salimos la primera, ahorita estamos cortando la número dos, y ahorita sigue la número tres, que nos ha pedido tres pizzas, para que podamos estar avanzando en cuanto a la parte con este nivel, así que la vamos a entregar, y chequense al parecer si les ha gustado, bueno pues hasta aquí el video, espero que les haya gustado, que sean directos y constantemente, suscríbanse a la like, compartan, y de ahí tienen que irme a ver más videos como este, de cual la verdad el día de hoy no pasamos muy bien con el día número seis, y que más que nada próximamente vamos a hacer los demás días, así que por nada nos vemos en el próximo videojuego, chao. Chau.